A cuatro meses de iniciada la administración del mandatario David Monreal Ávila, se invierten más de 250 millones de pesos en la construcción, reconstrucción y modernización de carreteras, caminos y calles, pues dijo, está empeñado en cumplir su compromiso de reparar la red carretera del territorio estatal y, en consecuencia, detonar el desarrollo económico y propiciar el bienestar de las familias. Ya lo dije y lo seguiré expresando, todo el sexenio voy a estar en la reconstrucción y reparación de carreteras, no voy a decidir porque es una de las principales necesidades y es una de las principales demandas de nuestro estado porque lo abandonaron y no es menor lo que estamos haciendo, mira, por ejemplo, también te seguiré diciendo, porque tengo especial interés, allá en Francisco R. Murguía, estamos haciendo una carretera de casi ocho kilómetros, de San Lucas, en Bergel, en Saus, Villa de Cárdenas, son comunidades de allá de Francisco R. Murguía, un municipio muy abandonado y que tiene una necesidad enorme de sus carreteras, ahí estamos invirtiendo casi 32 millones, ya terminamos, ahí sí es una de las que ya terminamos, son 32 millones casi los que se invirtieron en esta carretera allá en nieve. Entonces, hay municipios que en sus carreteras, con todo su recurso, se pudiera medianamente hacer algunos tramos, pero por eso vamos a ir a ayudar y por eso vamos a ir a construir con ellos. Destacó que además de construir, modernizar o mejorar tramos carreteros, se pavimentan 103 calles de colonias y comunidades marginadas de Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Entre algunas de las obras que ya se concluyeron o están en proceso, el gobernador David Monreal detalló que destaca el reencarpetamiento de tres kilómetros de la carretera Tenayuca-Los Terrones en Apulco, con casi 14 millones de pesos y en beneficio de alrededor de 2 mil habitantes. Y en este momento son más de 103 calles en las diferentes colonias de los municipios de Fresnillo, de Guadalupe y de Zacatecas. Debo también informar que para esta primera etapa decidimos, como muchas acciones de la política pública, atender a los que menos tienen y para esta ocasión el destino de estas calles pavimentadas, de estas calles con asfalto concreto son las colonias más marginadas, las calles más abandonadas, porque son ahí donde necesita la atención del gobierno.